Esta mesa es parte del foro de trabajo y de todos los foros de trabajo que estaremos realizando a lo largo del mes a fin de establecer toda la línea de trabajo que incluiremos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que como ustedes supieron se invitó a través de la Mesa de COPLADEM. Entonces, el día de mañana estaremos trabajando sobre un tema fundamental, que es el derecho a la ciudad, donde tendremos primero dos conferencias que pondrán el tema sobre la mesa y después tendremos cuatro mesas de trabajo, cuatro mesas que son muy importantes porque en ellas tendremos la participación de la ciudadanía en general. Están invitados como parte de esta mesa panelistas, pero sobre todo los integrantes que estarán discutiendo los temas tan relevantes sobre la ciudad serán los colegios de profesionistas, cámaras empresariales, organismos empresariales, universidades, centros de investigación, grupos vulnerables y sociedad civil en general. ¡Gracias!